La bendición ha sido muy grande, porque la presencia de Dios ha inundado este lugar. Pero preguntaba yo a uno de ellos, ¿será esto causa para que ya no se glorifique al Señor? Para que siete de cada diez estén afectados de la garganta y por eso no se le va a dar la gloria a Dios. A él la gloria, a él la gloria, sólo él dona la gloria, aleluya. Gloria al Señor. El coro canta su primera alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el nombre de nuestro Dios sea muy glorificado, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Conmucra su alma. ¡Aleluya! Y déjame la gloria a nuestro Señor. Bendito sea Cristo, aleluya. 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 ¡Sus amables, simulables, el amor de nuestro Señor! 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 ¡Gracias! ¡Sus amables, simulables! 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 ¡Sus amables, simulables, el amor de nuestro Señor! ¡Sus amables, simulables! ¡Sus amables, simulables! ¡Sus amables, simulables, el amor de nuestro Señor! ¡Sus amables, simulables, el amor de nuestro Señor! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Tanto dolor y aggricción! ¡Tanta humilación! ¡Odio y decepción! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no va a poder pasar nuestro hermano Elías Ojeda está hermanos para dirigir un himno que lleva por título una vez más Gloria Gloria a Cristo miren hermanos cuanta bendición todas estas son las siervas de Dios que acompañan a cada uno de estos ministros estas son las siervas de Dios que respaldan el ministerio de un esposo que a veces se encuentra cansado fatigado que a veces se encuentra hasta desanimado estas son las siervas de Dios que abren sus labios para darle a su esposo una palabra de aliento y acompañarnos a orar gloria en Dios amén una vez más bendito Jesús una vez más bendito Jesús una vez más una vez más bendito Jesús Estoy aquí por tu honrar, una vez más. Estoy aquí, por tu honrar una vez más. ¡Gracias por ver el video! 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 Unión, esto busca en las almas del Cristo Jesús, unión, ha logrado encontrar, y es esta la cena que manda el Señor, que comáis y me dais a su amor. Que tomamos el cuerpo de Cristo Jesús, que derramamos la copa de la salvación, que es el pan, que en el cielo nos vino a salvar, comunión, esto manda el Señor, comunión. Unión, esto busca en las almas del Cristo Jesús, comunión, ha logrado encontrar, y es esta la cena que manda el Señor, que comáis y me dais a su amor. Que tomamos el cuerpo de Cristo Jesús, que derramamos la copa de la salvación, que es el pan, que en el cielo nos vino a salvar, comunión. Unión, esto busca en las almas del Cristo Jesús, que es el pan, que en el cielo nos vino a salvar, comunión. Unión, esto busca en las almas del Cristo Jesús, que es el pan, que en el cielo nos vino a salvar, comunión. Unión, esto busca en las almas del Cristo Jesús, que es el pan, que en el cielo, comunión. Unión, esto busca en las almas del Cristo Jesús, que es el pan, que en el cielo nos vino a salvar, comunión. Unión, esto busca en las almas del Cristo Jesús, que es el pan, que en el cielo nos vino a salvar, comunión. Unión, esto busca en las almas del Cristo Jesús, que es el pan, que en el cielo nos vino a salvar, comunión. Unión, esto busca en las almas del Cristo Jesús, que es el pan, que en el cielo nos vino a salvar, comunión. por haber hecho este sacrificio de pasar aquí a la plataforma tan pequeña hermanos, acompañarnos a contar se ha glorificado el nombre del Señor Jesucristo bien hermanos, estamos aquí nosotros pues bajo techo la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en vuestros corazones amado pueblo de Dios un privilegio estar en este santuario doy gracias a Dios por la oportunidad que los siervos de Dios me conceden por esta bendición que de lo alto he recibido un día le dijeron a un siervo de Dios a un gran siervo de Dios tiras pero pegas muy lejos hermanos que podrá ser un siervo, un pequeño siervo pero confiamos en la voluntad de Dios gracias al Señor hemos estado contemplando el poder de Dios y creo que todos los que aquí estamos le damos la gloria al que vive en regla para siempre nos ha traído hermanos de diferentes lugares nos ha congregado en este lugar para que le demos la gloria la alcanza de la honra la mesa está puesta la mesa está puesta la mesa está puesta Pero ahora el tema lleva el título ¿Quiénes participarán? Alabado sea el nombre de Dios Ahí está hermanos, la mesa ¿Quiénes participarán? Vamos a leer la palabra de Dios En Éxodo 12, 43 al 45 Los voy a invitar para que le demos lectura Toda la congregación juntos Mis hermanos que están allá afuera Del santuario Yo sé que les está llegando también la voz hasta allá Porque el Señor quiere compartirnos a todos Esta bendición Éxodo 12, 43 al 45 Lo vamos a empezar a leer A la de tres Uno, dos, tres Jehová dijo a José y a otro Esta es la ordenanza de la Pascua Ningún extraño comerá de ella Mas todo el cielo humano O un prado comerá de ella Después de esa sinclusidad El extranjero y el asalariado No comerá de ella Para la honra y la gloria de Dios Y el Señor nos santifique Con su santa y bendita palabra Bendito sea el Dios Bendito sea el Dios Ómnico Templo Es un momento Que vamos nosotros Analizar Nuestra condición Vamos A ponernos Frente al espejo La Biblia Y ella nos dice Hermanos Lo que se debe hacer Y quienes lo deben hacer Dito sea Dios ¿Por qué el Señor ¿Por qué el Maestro Instituyó estas palabras Estos mandamientos Esta ley Esta ordenanza ¿Por qué hermanos No la pasó desapercibida? Porque el Señor Conoce La condición Del ser humano Conoce Todas las cosas Porque él es Ayer Hoy Con los siglos Y dijo Dios A Moisés Y a Arón Esta es la ordenanza De la Pascua No la vas a hacer Como tú quieras No la vas a hacer Cuando tú quieras No la vas a hacer Como otros quieran La vas a hacer Como se está ordenando Porque yo estoy Jehová de los ejércitos ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Mas todo siervo humano Comerá de ella Después que lo hubiese circuncidado Ninguna otra persona Podrá participar Podrá participar de ella Nadie extraño El extranjero Y el asalariado No participará De la Pascua Jehová lo ha dicho El Dios Unipotente El extranjero Es aquel que vive En un país Del cual Él no pertenece El extranjero Viene de otras tierras De otros pueblos De otras naciones Y vive entre nosotros Pero no es de ahí Es extranjero De otra nación De otro país Así hermanos El asalariado Es aquella persona Hermanos Que percibe un sueldo Por su trabajo Sujeta Sus ideas Y conduzcan Y conduzcan Al que le paga El que paga Es el que manda Y el que manda Manda Y si se equivoca Vuelve a mandar Pero es el que paga Pero es el que paga Y es el que manda Y el asalariado Trabaja con aquella persona Y somete sus ideas Y somete sus ideas Al que le paga Pero si este asalariado Pero si este extranjero Hermanos Voluntariamente Acepta Recibe O desea Participar En la gran fiesta De Dios Debería ser Circuncidado Y tiene los derechos Y la libertad Del pueblo de Dios Para participar También De la Pascua Del Señor Hermanos Es importante Que hoy En actualidad La Iglesia Del Dios Vivo Columna Y apoyo De la verdad La cual Tiene En los mandamientos De Dios La instrucción Del Señor No conviene Que la Santa Cena La participe Aquella criatura Que no está requisitada De acuerdo a la ley De Dios Los mandamientos De Dios Son claros Y es para nuestro Bien Bendito sea Dios Bendito sea Dios Contemplados Vemos que El pueblo de Israel Tenía una preparación Celosamente apegada al mandamiento de Dios. En aquellos tiempos había hermanos israelitas, eran del pueblo de Israel, pero por sus trabajos, por su condición, no podían participar de la Pascua del Cordero, no podían participar de la gran fiesta que tenía el pueblo de Israel. Así también, hermanos. Hoy el tema dice, quienes participarán, nos indica algo presente, hoy nosotros quiere decir que también hay gente impedida, no preparada para participar de la Santa Cena del Señor. Por sus trabajos, por su conducta, por su situación, están impedidos y no pueden participar, porque Dios ha puesto los mandamientos y al Señor no le agrada, que hagamos algo en capricho, que hagamos algo con soberbia, que hagamos algo que Dios no autoriza. Y en esto, hermanos, la Santa Palabra de Dios dice, que el que come y bebe indignamente, pues se come y bebe para sí, no desuniendo el cuerpo del Señor. Es peligroso, no se debe hacer que hacer. Si allá tenían que circuncidarse, aquí deben ser bautizados. Y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual entregó su vida para salvarnos. Por ello, hermanos, es el tiempo y el momento que todo el pueblo aquí reunido analice, piense, piense, lo que va a hacer. Examinémonos honestamente delante de Dios. Y así, participemos de la Santa Cena, que es para que usted y yo tengamos nueva fuerza en Cristo Jesús. Que triste sería que algunos estemos aquí y participemos indignamente y la Biblia dice, juicio, come y bebe para sí. Es el momento, hermanos, porque ya estamos a escasos minutos para estar, hermanos, participando de la Mesa del Cordero. Pero también es tiempo para que reflexionemos, para que analicemos. Si no es usted, o usted bautizada, o bautizado, obténgase del participar. Si está usted viviendo una conducta, hermanos, negativa, no aprobada, obténgase. Porque es peligroso, Dios, como puede ser el mundo. Ha habido gente, ha habido quienes, vienen de lejos, allá, hermanos, viven una vida desordenada, están en una corrección, están cortados, y vienen aquí, por allá, en un rincón se ponen, donde no los ve su pastor ni su iglesia, donde no le conocen ahí, y ahí, hermanos, participan de los sagrados elementos. Ahí están participando de la Santa Cena en este día. Eso es peligroso. Eso no es, hermano, delante de Dios, acepto. Por ello, hermano, en el programa se dijo, se les pidió en el nombre de Jesucristo que todos los que van a participar de la Santa Cena estuvieran dentro del santuario. Y los que no, hicieran el favor de desalojarlo para que entraran otros que van a participar de la Santa Cena. Yo considero y creo que la iglesia entendía, la iglesia santa, la iglesia del Cordero, si atiende los mandamientos que se dan. Porque es mejor la obediencia que el sacrificio. Y el Señor nos ayude de Dios. Si usted, alguien, sabe que no puede participar de la Santa Cena, no lo haga, no lo haga, hermano o hermana. Dice la Escritura, y ya para culminar, deme a Dios y guarda los mandamientos para la honra y la gloria de Dios. Esperamos que Dios bendiga a este pueblo y que todos los que vamos a participar lo podamos hacer con conciencia para la honra y la gloria de Dios. Gracias y paz de Dios, morir y gobierne en vuestros corazones. ¡Mijo de Dios! ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 cantar un himno, al Señor yo le quiero servir, cayó desflogado tras el púlpito, pero agonizando estaba cantando, al Señor yo le quiero servir, bendito sea el Señor, todos los siervos de Dios, que sirvieron al Señor, Dios estuvo con ellos, bendito en nombre de Dios, estoy en estas reuniones desde 1949, éramos muy poquitos, muy poquitos, un templo de 8 por 18, no se llenaba de la santa cena, pero hoy el Señor ha manifestado su grande poder, es incontable, bendito sea el Señor, el Señor está con nosotros, el Señor va con nosotros, el tiempo que tengo de predicar la palabra, saludo del Señor, Dios ha estado conmigo, Dios me ha ayudado, Dios me ha prosperado, soy testigo del poder de Dios, bendito sea el Rey de la gloria, estoy satisfecho, Dios nunca me ha ayudado, Dios nunca me ha ayudado, donde he estado predicando la palabra de Dios, Dios ha estado conmigo, bendito sea el Señor, puede ser que mis hermanos no se acuerden, por algunos o muchos no me conozcan, porque veo a la iglesia nueva, joven, aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, este señor Juan, está orando por todo el pueblo, primeramente por mis consejos, estoy orando a las 4 y media o 4 y cuarto de la mañana, estoy orando por todos, primero por el pueblo, luego por todos los que el pueblo del Señor, conociendo, que Dios lo hago continuamente, bendito sea el Señor, yo les pido una oración, yo no le he dicho al Señor, pues que me sabe, le digo al Señor, pues que quite todo lo que porque quiero ir con el Señor, porque quiero ir con el Señor, estamos oyendo muchos cantos, pues que voy a la gloria, muchos de estos con el Señor, me anima, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, pido oración por todo el pueblo de Dios, como lo amo a Dios, por sus siglos y por todo el pueblo, yo espero por él, por mí, según la ciencia, creo que son muchas cosas las que me combaten, como son mis fuerzas locales, unos años, nueve en el pulmón, el corazón, pues que ando, un poco, fallo, que son varias cosas, una piedra, eléctricos, y muchas cosas, no me hago nada, ya me hicieron estudios, sé todo lo que tengo, pero algún día, que esté, como esté, el Señor, me va a recoger, bendito sea el Señor, y por eso sea, yo espero estar preparado, y si no nos vemos, aquí, allá nos vimos, donde nunca nos separaremos, donde estaremos, ya no tendremos problemas de esa inclemencia del tiempo, allá dicen que las calles son de oro, no hay pulmón, no hay baches, las calles son de oro, con el Señor Jesús, dijo, que vendría por nosotros, que está por venir, no paga, bendito sea el Señor, vamos, preparándonos, para el encuentro de nuestro Dios, mientras tanto, dice, mi rostro irá contigo, bendito sea el Señor, que lo que resta, lo que resta, lo que resta, es que usted y yo, concedremos nuestras vidas, no el mes de abril, no, toda la vida, esperando al Señor, y que la paz del Señor Jesucristo, sea con todos nosotros, Dios, los brate y bendiga, en su santo y bendito amor. gloria para Dios, hemos escuchado las palabras del gran cielo de Dios, él se ha encontrado en como, pero lo llamaremos en oración. La Biblia dice que la oración del justo Obrando ¡Nosotros seguimos dando la gloria de Cristo! ¡Nosotros seguimos dando la gloria de Cristo! Los pecadores pueden dar la gloria de Cristo ¡Nosotros seguimos dando la gloria de Cristo! Fue el sobrante de tu amor, tu es tu. Amén. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Quiero ser tu Señor Amén La Iglesia de Jesucristo 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 El Coro Unido, hermanos, va a entonar su himno especial y acordémonos que permanecemos de pie porque, hermanos, enseguida en la avanza especial del Coro Unido, en nuestro hermano siervo de Dios, nuestro honorable siervo de Dios, nuestro hermano José Pino, traerá para nuestros corazones la palabra bendita del Señor. ¡Gloria! 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 Pregunto cuando dice, Jesucristo es aquí, como es que es lo que se dañar. Y es en vivo el ritmo de todo, la mansión de Dios eterno, como puede ser vivir. Si los cielos de los cielos no le puedo creer, como es que siempre calma todo su poder. A sufrir entre los cielos, a sufrir sobre el mar. Jesucristo es aquí, como es que es lo que se dañar. Y no sirve con palabras, explicando la gloria y la grandeza de amor de Dios. Jesucristo es aquí, como es que es lo que se dañar. Jesucristo es aquí, como es que es lo que se dañar. Jesucristo es aquí, como es que es lo que se dañar. Jesucristo es aquí, como es que es lo que se dañar. y en tu asocia sobre el Espíritu. Si pudiera no partirle de poder de Jesús, Jesús, tu ven y a Jesús, Jesús, tu ven y a. Donador de Don María En sus brazos va a subir El sol lo pasaré, el pasaré Y buscado tu bendita Que su Espíritu te dé Sentí más dolor de ella Con su gran poder Y buscado tu bendita Que su Espíritu te dé Que su Espíritu te dé Y buscado tu bendita Que su Espíritu te dé Que su Espíritu te dé Y buscado tu bendita Que su Espíritu te dé Que su Espíritu te dé Que su Espíritu te dé Y buscado tu bendita Que su Espíritu te dé Que su Espíritu te dé Que su Espíritu te dé Paloma que estás en los escarpados parajes Allá en lo escondido Y me tiran Y me tiran En esos agujeros de la peña Pero el Espíritu Santo dice Hazme oír tu voz Porque hermosa es tu voz Y hermoso tu aspecto Hoy quiero que me acompañen Casi no acostumbro esto Pero hoy quiero que se titula El sermón de esta hora El supremo sacrificio Quiero que cantemos unidos El himno 526 Lo vamos a hacer con toda reverencia Con toda solemnidad Porque ese precioso Jesús Merece nuestra reverencia Cuando al Padre está Jesús Su piedra está y crece en allí Y en su rostro refulente Su nombre es sangre, ángel, amén. Ese a mí, oh monedero, ese a mí, lugar hermoso, ángel, amén, 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 amén. Ese a mí, es sangre, ángel, amén, 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 amén. Con tu recuerdo, que se mande, nunca hermoso. A mi poder, a los pecados, a mi poder, a mi poder, a mi Dios. A mi poder, a mi poder, a mi poder, a mi poder. A mi poder, a mi poder, a mi poder. Con tu recuerdo, que se mande, nunca hermoso. A mi poder, a mi poder, a mi poder. A mi poder, a mi poder, a mi poder. A mi poder, a mi poder. A mi poder, a mi poder, a mi poder. 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 ¡Ay hermoso! ¡Ay, hijo de lo arrojilado! ¡Ay, hijo de lo bendito! ¡Ay, hijo de lo bendito! ¡Gexemaní! 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 ¡Tú fuiste testigo del gran don de mi precioso Salvador ¡Gexemaní! ¡Gexemaní! ¡Tonto recuerdo! ¡Hoy es el día de nuestra libertad! ¡Gexemaní! 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 eterno de mi Dios, cuando se me dijo que se trataba del sufrimo sacrificio, vinieron a mi mente tantas cosas y dije yo no soy capaz de desarrollar este precioso sermón, de todas maneras lo voy a hacer, en obediencia al que murió por nuestros pecados, seas un hombre bendito, hay un hermoso pasaje que dice así, no es el pasaje del sermón, ahorita que oraba se me vino a la mente este precioso pasaje, Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice así el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue movido por su reverencial miedo, cosa increíble, cosa que no pudiéramos aceptarle, como un hombre de esta malditud sintió miedo a la muerte, sí, porque fue abandonado por todos nosotros y el pecado de nuestra paz fue sobre él y por su llana somos curados, ahora sí vamos a nuestro texto base, tenemos ese mismo libro, nada más que ahora en el capítulo 9, versículos 11 y 14, me tomé otros versículos más, porque el programa sumamente tiene el versículo 14, pero he querido tomar otros textos arriba más, ya tenéis hambre, ¿verdad? pero aguántense un poquito y ya enseguida serán saciados del bien de su casa y de su santo tento, dice así, dice así para la honra y la gloria de nuestro señor Jesús, versículo al señor la gloria, versículo 11, 12, 13 y 14, ¿ya lo tienen? ¿pueden entrarme a leerlo? vamos, vamos, en corno, mas estando ya presente Cristo, con dífice de los fieles que habían de venir, con el más amplio y más perfecto cavernal, no he hecho de manos esta sabera, no de esta creación, no por sangre de machos cabridos, ni pedecerlos, mas por su propia sangre, en roca sola vez al santuario, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los coros y de los machos cabridos, y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica, con la predicación de la carne, cuando más la sangre de Cristo, el cual del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, ni a nuestras conciencias, de las obras de muerte, para que sirváis al Dios Espíritu Eterno. Sea Dios, glorificado. Iglesia, que estáis aquí presentes, ya hemos dicho el título de este sermón, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El supremo sacrificio. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Habrá otro igual? No. ¿Quién habrá sufrido de la manera que ese precioso Jesús, que ese hermoso Nazareno, que ese divino Maestro, que hizo muchos bienes, y ahora enfocamos ese sacrificio con el supremo y nada más, y no hay otro, y no hubo otro, y en el futuro no esperamos otro, un solo sacrificio, a Dios la gloria, a Dios la gloria, nos ha liberado, nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha limpiado de toda la maldad. ¿No está usted contento por esto? Usted, yo, y todos los presentes éramos esclavos del pecado. Y no había quien pudiera liberarnos, pero este sacrificio hoy nos tiene en plena libertad. Usted es un hombre glorificado. Bien, queremos decir de esta palabra, de esta palabra supremo, amada Iglesia del Señor, esto quiere decir suyo. suyo, álbum, que no tiene superior en su línea, que es el único y su nombre sea bendito. Al Señor dice la honra. También esto quiere decir en esta palabra sumo, esto es supremo, elevado, y luego también grande, y luego más soberano, superlativo, superior, altísimo. es lo más grande de los sacrificios hechos aquí en la tierra. Hemos tenido las historias de Cristo a muchos héroes, a mucha gente que de verdad dio hermanos lo que más pudo, pero ninguno como el salvador del mundo. Porque estos héroes de las historias solamente salvan, solamente hacen muy bien a su país, a su patria, a su comunidad, a su colonia, o a otras cosas, pero Jesucristo es para todo el mundo. su sacrificio tiene alcance inmenso, que nuestros ojos no bastan para ver o para alcanzar las dimensiones hasta donde Jesucristo a través de su sacrificio ha salvado al universo su nombre se ha bendito. Si podemos dar gloria a su nombre, si estamos agradecidos, si podemos verlo aquí, si podemos sentirlo, con su bendito nombre. Ya que a eso hemos pedido es lo que significa esa palabra supremo. Eso es lo máximo, eso es lo más grande y eso es lo más subido. ¿Satisfechos con lo que Cristo ha hecho? de su nombre recién bendito. Ahora de la palabra sacrificio de esta palabra, de esta palabra y únicamente ella quiere darnos, quiere decirnos de una víctima, de una víctima, de una única víctima, adiós y a la gloria, los pecadores, los israelitas del tiempo pasado, en estas festividades de la Pascua, subían antes a Jerusalén llevando a sus víctimas, llegaban ante el sacerdote y le decían esta es la víctima que va a morir por mi pecado, por mi maldad, por mi rebeldía, por mi desobediencia. oh hermosa víctima, si supiera que iba a ir allí, no iría, cumplía resistencia, pero inocentemente llegaba al matadero, poderoso el reyón, sea su nombre glorificado, porque él puso todo medio más precioso. Sin embargo, esas víctimas morían por el culpable, pero Jesucristo ha muerto por su perro y conmigo. Le dan nombre bendito conmigo. ¿Cómo no va a ser glorificado en esta ocasión? Si yo me dejo la vida a él, usted también, y todos que estamos aquí, somos verdores a él. pero él no ha hecho voluntariamente, él ha dicho pongo mi vida porque tengo poder para volverla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién de nosotros pudiera hablar de esa manera? Levante la mano y diga yo. Nadie solamente esa víctima presiona. A su nombre sea la gloria. entonces cuando damos de sacrificio hablamos de una víctima sacrificada, hablamos de una víctima ignorada, hablamos de una víctima masacrada, torturada, de la manera más terrible, de la manera más espantosa. si nosotros hubiéramos estado y alguien fuera testigo de lo que pasó en el pretorio o nos hubiéramos horrorizado. Quizás diríamos maestro no mereces ser tratado de la manera en que se trata haz tu lado y yo debo pagar mis culpas y yo debo morir por mi maldad pero Jesús se presenta como una víctima voluntaria pues sea su hombre glorificado y hermanos y así lo presenta el profeta Isaías allá en ese hermoso capítulo 53 que nos habla de esa pasión de ese cordero y dice el profeta más más él herido fue por nuestras rebeliones cuántos rebeldes sabremos aquí de qué manera nos hemos comportado de qué manera hemos tratado a nuestros pastores cuando decimos no puedo no quiero haga usted cómo se llama eso cómo se llama eso rebeldía oposición contradicción pero hay poder en Jesucristo he venido fue con nuestras rebeliones molidos por nuestros pecados que tremendo molido imaginémonos pudiéramos figurarnos un molino que muele el grano llámese de frigo o llámese de cualquier semilla pero esa preciosa semilla adiós y a la gloria que fue el hijo de Dios que nos viva el cielo durante treinta años oh hermoso pobre qué chulada de maestro qué hermosura ser hombre muy bendito las gentes lo admiraban oían y decían este joven es algo diferente a todos los que conocemos sí porque era el modelo de toda la juventud era el modelo de todos vivientes para que así como él así seamos nosotros sea su hombre glorificado bien movido por nuestros pecados el castillo de nuestra paz sobre él y por su llaga y por su llaga y por su llaga fuimos nosotros curados el día de la noche nos gozábamos viendo los milagros hoy me gozaba cuando un siervo me informaba que hay un siervo que no recuerdo que día vino su esposa por mí y me dijo hermano mi esposo quiere que vaya a la casa y ore usted por él llegué a su domicilio y me espanté sentí miedo al verle el pie todo con gangrena y era tremendo le dijo oiga ¿por qué está usted aquí? ¿qué está haciendo aquí? váyase al hospital y si el doctor dice que hay que disputarle una parte de ese pie acepte esa cobardía partía del mano pero al final lo llevaron y empezaron a hacer estudios y dijo la ciencia no hay nada que hacer el señor está bien y por su llana sea tu nombre y lo limitado con ese sacrificio hoy tenemos vida muchos desasciados de ustedes ya no vivirían yo tampoco ya no estuviera aquí predicando pero he contemplado que por la llaga de Cristo no no he sido educado y por eso yo indico tu nombre por eso lo amo y cuanto tienes el me hace yo me siento más comprometido y eso lo le digo señor ahora te veo más cuándo te jalaré cuándo señor pero hazme que aquí en la tierra acabe mi carrera con monstruos y el ministerio que de ti he recibido y esto su llaga que aquí estoy dando la gloria a su nombre pero Juan el Dios teólogo lo presenta lo exhibe lo saca a publicación y dice Juan el teólogo lo presenta con un cordero inmolado puede usted ver puede usted contemplar esas arcas adiós adiós a la gloria allí están las arcas allí puede figurarse a ese cordero inmolado aquel que dijo el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece no de ahí el cordero inmolado Juan el teólogo lloraba demasiado se consumía en su aflicción porque cuando le fueron presentados esos sellos a ver quien le abría el sello nadie y él dice yo lloraba mucho pero hasta que vino alguien que me dijo ¿por qué lloras? porque aquí en la tierra no hay un ritmo que pueda abrir los libros y estos sellos no te preocupes adiós a la gloria que león del activo de judá sea su nombre bendito el destino que le ha su señor haz nombres de la hombre quiera hablar de esta manera que los millones y millones que estaban alrededor del trono decían en alta voz el cordero que fue inmolado en otras palabras sacrificado es digno de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza es digno o no es digno nosotros juramos que él es digno de todo esto a su nombre sea la honra queremos decir también con esto que en el antiguo testamento había figuras y había símbolos que representaban el tiempo de la gracia al señor sea la gloria había no sacrificio el sacrificio por el pecado el sacrificio por la maldad y este se llamaba el sacrificio de expiación por el pecado sea Dios glorificado y ese sacrificio la víctima no se quemaba en el altar de bronce ese sacrificio por el pecado era sacado fuera del campo y allí se quemaba poderoso es Cristo bueno amados hermanos por esto damos o nos da entender el Espíritu Santo que ese sacrificio hacía una diferencia y la sigue haciendo porque esos dos sacrificios era uno por respiración y el otro era para el un causto sea Dios bendito amén bueno amados hermanos tocaremos el vaso así nomás de rapidito este hermoso sacrificio sea Dios bendito y en esta palabra hermanos la conocemos mejor por el término John King King sea Dios bendito o sea día de expiación y es lo que hacía la creencia que marcan estos dos sacrificios o en uno de ellos perdón en los dos de ellos participaron jesucristo jesucristo él llevó esos dos sacrificios sea su nombre glorificado de la hora de la sien en el caso del primer sacrificio o sea por el del pecado hermanos eran esos sacrificios quemados no eran quemados en el altar hermanos del atrio sino que se inmolaba inmediatamente ese sacrificio no podía quemarse en ese lugar del atrio tenía que sacarse afuera porque razones porque según hermanos tenía que quemarse afuera porque esa víctima era maldita llevaba la maldición del pueblo el pecado del pueblo sea Dios lo indicado Dios hermanos permitía que esta criatura o perdón esa víctima maldita tenía que salir fuera porque era para Dios hermanos era exegriado del pueblo era abominable era deplorable era algo que no merecía estar allí y era una de las razones que según la forma en que se les quemaba cuando la iglesia del Señor a que se aplican dos cablos completamente intercambiables y estos son por el sacrificio por la expiación por el pecado viene de una palabra hebrea que significa sea Dios bendito será y esta palabra quiere decir consumir y sugiere el fuego devorador la idea que acompaña la palabra es adiós y a la gloria venga del fuego de un fuego que devora un fuego que consume pero en Cristo hay poder este fuego en este fuego del calvario está siendo torturado está siendo quemado con el dolor oh señor jesús que manera de aguantar que manera de soportar con razón dijo ser tengo y como no lo entendieron los soldados le llevaron vinagre oh que tremendo pero él no quiso tomarlo pues sea su nombre y lo dedicado ese fuego de corazón espantoso era un fuego que hermanos no se apagaba con vinagre ni con agua material se apagaba con el amor divino para salvar a toda la humanidad sea Dios glorificado su nombre sea bendito la escritura hermanos conjuga esto con el capítulo 16 de Levíticos del ciclo 27 que dice así sacará fuera del real el deseo del pecado y el macho cabrío de la culpa la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario pero esto aquí como dice quemarán en el fuego sus pellejos y sus cables y su estiéril eso es lo que tenía que hacer se fuera y así Cristo murió fuera que estaba representando nuestra expiación sea Dios bendito pero que quiere decir que quiere decir esto de expiar esto quiere decir abrir esconder tapar sea Dios lo indicado ya nuestros pecados no se ve lo que se ve ahora en la sangre santificadora del Cordero de Dios adiós a la gloria se dice hermanos que allá en el lugar donde se rociaba la sangre era hidrárica del pacto pero tenía un propiciatorio sea Dios modificado y ese propiciatorio hoy día es Jesucristo el salvador del mundo cuando Satanás llega para acusarlos decirnos o decirle a Cristo que Satanás tiene la libertad tiene acceso a acusarnos a decirlo lo que hacemos él se remonta al cielo y nos acusa y dice ¿sabes qué? un lado de tal quebran todos los mandamientos un lado de tal quebran todos los leyes pero cuando se levanta la cubierta la ley de Dios exige exige juicio para ese trasresor que luego cae esa tapa y cubre la ley y se levanta la otra tapa y ahí aparece la sangre del Cordero de Dios sea Dios modificado a Dios sea la gloria y aquí cabe una anécdota del gran reformador llamado Teo dice que en una ocasión estaba él en su escritorio y él soñaba pues que estaba en su escritorio cuando llegó Satanás con unos rollos le dijo aquí tienes todos tus pecados cerró esos y abrió otros y dijo ¿lo reconoces? dijo sí es cierto y dijo Lutero eso es todo no ahorita voy a traerte a otros y fue con otros rollos y se los mostró ¿acentras esto? dijo sí pero aquí te faltó escribir algo y yo voy a escribirlo a Dios sea la gloria incluso este precioso texto que dice veo la sangre de Jesucristo por su hijo lo limpia de todo de todo lo que me ha dado sin podernos dar la gloria a Cristo y a vosotros hoy limpio por la palabra que nos ha dado ¿bien? entonces ¿qué le presenta esa sangre para nosotros? esa sangre es una sangre de pensión a Dios sea la gloria es una sangre protectora que nos libra de la muerte como aquellos e israelitas esa noche de su salida se les ordenó que mataran el cordero pascual pero que su sangre la pusieran en los quinteles de la casa o en los postos cuando pasara el ángel devorador hermanos el ángel terminador cuando veía esa sangre se pasara ahora Cristo sea Dios bendito todos los que estamos aquí venimos adoleciendo de una enfermedad y algunos estamos en estado de coma pero hoy en esta hora y en este momento se nos va a aplicar una transfusión una transfusión de sangre aceptando la transfusión de no y algunos que pueden ser testigos de Jehová así se nos va y que ellos no aceptan la transfusión de sangre y nosotros tampoco adiós a la gloria pero para hacer la transfusión de sangre se requiere se necesita que el donante adiós a la gloria que el donante esté en perfecta salud y que su sangre sea el mismo tipo de sangre que usted requiere pero yo creo que nuestro donante es el hombre ideal Dios sea la gloria y que esa sangre hoy se nos va a aplicar así como lo dijo Jesús cuando tomó el vaso y dijo esta es mi sangre del nuevo pacto que por nosotros ha sido derramada depende de él todo vamos a hacer con la herencia con toda solemnidad porque esa sangre no limpia de todo pecado espero que este mensaje del supremo sacrificio Dios lo grave en nuestros corazones y ahora el distinguido siervo de Dios Genencio delgado de mi barra obispo representante obispo gobernante de nuestra iglesia que va a pasar a tomar este lugar para consagrar los elementos Dios bendiga al cielo de Dios que Dios les bendiga a todos ustedes los que vienen a su lugar con muchas fuerzas cantando en alto el pendón glorioso bendiga bendiga el flaco fuerte son Dios los bendiga en su santo y en su bendito amor y en su bendito amor y en su bendito amor